¿Qué es la personalidad? 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 Bueno, me puse algo aquí como rojo, pero no se ve una... Porque creo que me veo muy blanca y me veo pálida. Creo que se me está bajando la presión. No, o sea, la nariz, cuando uno hace el contorno acá... Bueno, ya voy a explicar ya de maquillaje. Maquillaje que veo por TikTok. Que son como contornos en la nariz para que se vea más pequeña. Porque cuando uno hace cosplay o cosas así, eso ayuda mucho. Entonces, cuando yo empecé a hacer cosplay, yo empecé a ver videos así de maquillaje y de cosas así. ¿Sabes? Te ves más chiquita, como 19 años. Sí, me lo han dicho, caballero, me lo han dicho. No sé si sentirme feliz. Es que a veces cuando a mí me dicen... Cuando a mí me dicen, eh, te ves... Te ves chiquita, uno no sé cómo que... No mames, cuando tengas 50 años, entonces, ¿cómo me voy a ver? Ahorita... Ahorita lo veo así como que... Ay, no mames. Pero cuando tengas edad, es como que... Ah, sí, tengo 30. Cuando tengas 50. ¿No se han puesto? O sea, ¿no se han puesto a... A ver eso? Ah, y también me quería pintar el cabello. Amigos, ya no aguanto este color. O sea, estas... Estas... Estas mechas naranjas como que, ve... Me quiero pintar todo el cabello de negro y ya. O sea, no lo voy a pintar más nunca. Solamente de negro y ya. O sea, uno con el cabello negro, uno se ve joven. Bueno, eso decía mi mamá, güey. No sé ustedes. Yo tuve el cabello rojo. Lo tuve amarillo. Lo tuve azul. Lo tuve verde. El azul oscuro fuerte. No, yo quiero un negro azulado, güey. Ese siempre me lo colocaba y cuando me... Cuando... Bueno, en mi país se dice cuando me pegaba el sol. O sea, cuando los rachos del sol cubrían mi cabello. Se veía azul, pero era negro. Las mujeres mientras se vean más jóvenes, mejor. Y los hombres al revés. La edad no nos... La edad nos queda mejor. ¿Será que me puedo maquillar para sentirme toda una diva? Claro, Juan. El maquillaje... Mira, yo digo que el maquillaje no tiene género, güey. Pues maquíllese. Maquillaje para todo el mundo. Hoy te ves más hermosa, mírnote. Mira más, no sé. Es que lo que pasa es que... Güey, el maquillaje hace milagros. Yo cuando... Yo cuando estaba en el liceo, bueno... No sé cómo se le dice allá, secundaria. Yo no usaba maquillaje. Y cuando empecé su maquillaje, yo empecé a ver videos de YouTube. Y yo decía... Ah, es que los cosplayers usan maquillaje. Con razón se ven tan perrones. Y yo quise ser como esos cosplayers de aquella época. Cuando yo voy a iniciar el stream, yo tardo mucho maquillándome. Porque yo creo que todo se vea perfecto. Todo se vea bonito. Inclusive yo. Que yo me vea bien. Que yo me vea chévere. Entonces yo paso mucho. Así como que... Trato de ser muy... Perfeccionista. En verme si tú sabes... Ah, ah, punta en blanco. Así como que todo bien. Se tardo mucho... Eh, eh, eh... Maquillarme para hacer stream. Y cuando voy a salir, me maquillo normal. Es por eso es como que... Ay, no mames. O sea, porque cuando voy a salir, como es algo rápido, no me maquillo. Así como que llevo mucho... Lleva mucho tiempo. Así como ustedes me ven, es como yo salgo a la calle. Si alguien está decepcionado, lo siento mucho. Mira, yo siempre he dicho... Lo importante, wey, es la personalidad. Porque una mujer, un hombre, puede ser bellísimo. Mira, puede ser la última Coca-Cola del desierto. Puede ser hermoso, pero si la personalidad es una mierda. No mames, como que... No, lo siento. No mames. Es una mierda. Pero lo más importante es la personalidad. Porque la belleza es algo superficial. En algún momento se te va a acabar. Bueno, así pienso yo, wey. Se te va a acabar algún día, wey. Algún día todos nos vamos a poner como una pasa, wey. Nos vamos a poner arrugados. No sé. Bueno, no sé. Pues es mi manera de pensar. Lo siento, si alguien... O sea, el maquillaje para mí, yo lo veo, es como que algo para que uno... Es como que para uno detener la vejez. ¿Quién se va a decepcionar si te ves 10 de 10? Ah, muchas gracias. Ya sé. No, pero o sea, yo lo veo de esa manera. Era como... El maquillaje es una forma de uno... Como de... O de tapar. O de tratar de... Como que de... No sé cómo decirlo, wey. Es como una manera de que uno no se vea tan... Tan echado a perder en la vida. No sé cómo decirlo. El maquillaje que siempre uso en stream. Me gusta porque es como estilo anime. Tipo cosplayer. O sea, me gustó. Me gusta mucho maquillarme. Así. Llego a un punto de que como tardo mucho maquillándome. Es como que hacerme algo sencillo y prender stream. Pero como ustedes están acostumbrados a verme así como con el maquillaje cargado. Bueno, yo digo cargado porque la verdad es que me hago el... El delineado del ojo un poquito ancho. Siento que me van a decir... Ya, mira, te ves como rara. Los ojos se te ven como... Como raras. Te sientes bien. Las navidades no son lo mismo. Solo en casa recordando a los que partieron. Ah, no mames. Eso estaba hablando justamente. De que siempre, amigos. Siempre en estos tiempos de... De... ¿Sabes? De navidad y todo eso. Uno... Uno se pone bien melancólico o se pone triste. En mi caso es porque mi familia está lejos. Mi familia está en Venezuela. Y obviamente uno se... ¿Sabes? Uno se pone todo chico pa'l lado. Uno se pone todo triste. Porque... Normalmente yo siempre pasaba las navidades. Y bueno, me imagino que todos, ¿no? Pasaban las navidades y fin de año con su familia. ¿No piensas viajar a otro país? ¿No te gustaría? No. Yo creo que me quedo en Colombia porque estoy más cerca de mi familia. Es como que yo me fuera... O sea, sí puedo viajar a conocer, pero no a vivir. No sé si me explico. O sea, no es que... ¡Ah! ¡Ah! Mi familia. Sino que las cosas que uno hacía en diciembre con la familia. Como que... ¡Ay! ¡Conchale! Eh... Mi mamá hacía la comida. Yo la ayudaba. O poníamos el arbolito. Las luces. Esas cosas. Entonces, ya... Ya han pasado dos años en que yo no tengo a mi familia. Y es como que... ¡Ay! Uno empieza a recordar eso. Uno se pone como toda chico pa'l lado. Cuídense mucho. Recuerden tomar agüita. Lavarse las manitos. Y... Un besote para todos. Les da muchísimas gracias. Disculpen lo malo. Y... Nos vemos mañana, eh. Y hasta la próxima.